Fiesta patria desde el campo deportivo del Colegio Yapeyú. Como todos los años, o como venimos haciendo hace unos años, hacemos nuestra fiesta criolla, siempre festejando la libertad. Y este año nuestro lema fue festejar la libertad que consiguieron los próceres de mayo. Y hoy ayudó al buen tiempo. Es cierto, tenemos varias familias que nos acompañan y la idea era esa, venir justamente a compartir mate, compartir torta frita, compartir torta a la parrilla, compartir un mate cocido y jugar juegos tradicionales. ¿Cómo se enseña aquel grito de libertad hoy en el 2013? Una buena pregunta. Y se enseña con eso, de qué manera nosotros podemos mantener esa libertad. Y como siempre, con responsabilidad y con límites. Es la manera que nosotros enseñamos a nuestros chicos a respetar y a continuar con libertad. Mucha actividad se viene para este mes de junio. Para el mes de junio tenemos, es el mes del libro. Así que vamos a trabajar con el libro, con las familias también, con lecturas y después la promesa de lealtad de la bandera de nuestros chicos de cuarto grado. Gracias por invitarnos, gracias por recibirnos. A ustedes, hasta luego.